Lerama Noticias presenta su segmento, Entrevista. Siete de la mañana, nueve minutos, el diálogo con nuestros invitados y está con nosotros la ingeniera Yulet De Razo, quien es la directora del IES aquí en el Guayas. Gracias, ingeniera, por acompañarnos esta mañana. Muchísimas gracias, Javier, también por la invitación. Hay una noticia que vale la pena destacarla e impulsarla por el tema de la atención que el Seguro Social genera hacia sus afiliados. Y me refiero a este plan de cirugías programadas que entiendo se desarrollan los fines de semana. ¿Cuándo empezó esto o cómo van desarrollándose el mismo? Bueno, las cirugías programadas empezamos desde el 14 de febrero en nuestros tres hospitales principales en este momento, pero a partir del mes de marzo del 22 ya estaremos integrados con el resto de unidades hospitalarias, así como también incluyendo los hospitales del día. Esto nos ha ido muy bien, ya que estamos sacando en este momento todo lo que tiene que ver con las cirugías represadas, que mucha gente, o sea, que en este caso se dejan para después, después de varios meses, que tienen cinco o seis meses, porque realmente su nivel de complejidad no es tan urgente. Sin embargo, ahora lo estamos haciendo de forma mucho más rápida y nos ha ayudado de esta manera, no solamente a descongestionar, hablemos del proceso. Claro, porque había mucha gente que tenía pendiente una situación de esa y era complicado, porque una operación no puede esperar, pues, ¿no? Exactamente. Y de esta forma estamos dando un mejor servicio y estamos dejando de depender tanto de nuestros prestadores privados. ¿Se refiere a las clínicas? Por supuesto, claro. ¿Eso significa entonces que van a reducir los convenios que puedan tener con las clínicas privadas? Estamos quedándonos con las clínicas que sean las más eficientes y las mejores. Entonces, realmente vamos a seguir necesitando de nuestros prestadores privados. Pero en todo caso, lo que nosotros estamos buscando es una eficiencia de nuestra institución y eso lo estamos logrando. Ahora, cuando usted habla de descongestionar los casos pendientes, ¿habían muchos, ingeniera? Bueno, sí, tenemos muchos casos. Estamos empezando en este momento y nuestra visión es alcanzar a 50 mil cirugías a nivel nacional. ¿50 mil? Pero a nivel nacional y hacerlo durante este año y en los fines de semana. Ya. Eso refleja entonces que de alguna u otra manera el paciente o el afiliado debe estar consciente de que no solamente en los días laborales normales se va a desarrollar esta actividad. ¿Qué debe hacer para lograr que el fin de semana o en un fin de semana se pueda tener una operación de esa naturaleza? Bueno, nosotros nos estamos contactando en un orden de cómo tenemos pendientes las cirugías y de esa forma estamos haciéndolas mucho más rápido. Directamente el hospital se pone en contacto con la persona que es el beneficiario y lo coordina todo. Así es que no tendrían que hacer ellos el programa, como digamos, sino nosotros nos encargamos. Ahora, todo esto, también vale la pena destacar que cuántas operaciones se pueden hacer o se van a hacer de aquí en adelante cuando estén con todos los servicios o los hospitales que tiene el seguro. Claro, o sea, justamente tenemos programado hacer 50 mil cirugías durante todo el año en los fines de semana. Pero es todo el año, ya. En este momento que hemos empezado ya llevamos 295 cirugías a nivel nacional. ¿Ah, sí? Por supuesto. ¿Y son las más complicadas o qué es lo que más requiere el afiliado del Seguro Social? ¿En qué áreas es la que más complicada está? Bueno, las cirugías que estamos haciendo los fines de semana tienen que ver con traumatología, apendicitis, hernias discales, hernias guinales. Esas son las que hemos dado prioridad por ser las de mayor cantidad que hemos tenido pendientes. ¿Refleja esto también un ahorro para el Seguro Social? Por supuesto. ¿Cuánto? Tenemos un ahorro de alrededor de 110 millones de dólares que al final del año podríamos tener haciendo nosotros mismos estas cirugías. Y esto se debe a un programa que se realizó con nuestros médicos. De hecho, están participando en este momento 295 médicos a nivel de anestesiólogos, a nivel de cirujanos. ¿En el país? Por supuesto, en el país. Que están comprometidos con nosotros de sacar adelante nuestras unidades hospitalarias. Es por eso que en este momento nuestra institución está realizando la construcción de nuevos hospitales que nos va a ayudar a una mejor atención. Y nuestro segundo paso en adelante va a ser aún más, trabajar también y darle a partir del mes siguiente, abrimos la cirugía y la consulta externa para todo lo que tiene que ver con hospitales o centros de atención ambulatorios. Todo lo que tiene que ver con consulta externa. ¿Y igual los fines de semana o no? Por supuesto, claro. Ah, y toda la atención por el fin de semana. Exactamente. Esto nos incrementaría aún más el ahorro, ya que nosotros estamos al momento gastando alrededor, invirtiendo alrededor de 770 millones de dólares en prestadores privados. Y si tomamos en cuenta la consulta externa estaríamos hablando de que llegamos a los mil millones de dólares. Este es el ahorro de nuestra institución. ¿Cuántos quirófanos están habilitados? Bueno, dependiendo de cada unidad. Por ejemplo, una unidad puede tener 20 quirófanos, pero están habilitados 8 quirófanos para atención de cirugía. Pero podemos llegar al 100% de nuestra capacidad si es necesario. Ahora, en el caso específico de acá de Guayaquil, ¿todo es en Guayaquil o dependiendo de la operación se puede hacer en otro sector que no sea en Guayaquil? O sea, estamos a nivel nacional. Con las cirugías... Pero me refiero a alguien de Machala, por ejemplo. ¿Puede venir acá o en Machala lo hacen acá? Por supuesto, claro. Si normalmente... O sea, sí, pero es que tendría que ir al hospital de Machala. ¿Y ahí lo pueden operar o lo trasladan acá? No, 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 no. Cada una de las provincias tiene sus centros de hospitalización. Bien equipados y con todos los médicos. Bien equipados que pueden hacer las cirugías. O sea, excepción, por ejemplo, que estamos hablando de cirugías de alta complejidad, que ahí es la única manera que tendrían que ser derivados a nuestros centros de atención o estamos hablando del Teodoro Maldonado, que es un hospital de nivel 3. Ya, y en el caso de Cantones, ¿cércanos acá a Guayaquil? Por supuesto, pueden acercarse. Es que mucho depende del tipo de cirugía que se haga. Porque si son cirugías de menor complejidad, estamos hablando de que pueden recurrir al Hospital de Milagro o al Hospital de Durán. Pero si ya hablamos de cirugías un poco más de complejidad, ya estamos hablando del Teodoro Maldonado. ¿Gana el Seguro Social o ganan todos? Ganan todos, gana el Seguro Social, ganan nuestros afiliados. Realmente, y el ahorro que nosotros tenemos como institución es muy notorio. Y también ganan los médicos porque tienen incentivo salarial. Por favor, claro. Estamos hablando de que tienen un nivel de remuneración por eficiencia. Es decir, nosotros le estamos pagando a nuestros médicos en función de la tabla que estábamos pagando a los prestadores externos. Y ellos ganan un porcentaje hasta del 50% del valor que se cancela a un prestador privado. Ahora, un poco más habría que darle más publicidad a la campaña porque, créame que yo no lo sabía, pero habría que darle más énfasis a la gente o a los afiliados que deben de tener el conocimiento y que los fines de semana lo pueden hacer también. Por supuesto. En este momento empezamos con la campaña y, de hecho, pues gracias por esta invitación. Estamos justamente realizando todo lo que es la comunicación acerca de las cirugías de fines de semana y ya se viene también la atención a los fines de semana, que es lo principal, todo lo que tiene que ver con la atención ambulatoria que necesitan nuestros afiliados. Así es que sabemos y estamos seguros que va a ser todo un éxito para nuestro Seguro Social. Inclusive, la eficiencia no solamente debe darse por el sistema con el cual se aplica en el Seguro Social a través de cualquier sistema, ya sea llamando al call center, sino que la atención tiene que ser efectiva en cualquier parte de los centros hospitalarios del seguro. Eso es lo que se busca. Por supuesto. La administración ahora del presidente del consejo directivo es justamente dar una mayor facilidad a los afiliados, hacer un ahorro para la institución y mucho más allá, ir refiriendo a las necesidades que encontramos. Estamos en este momento previstos de fármacos, de insumos, todo lo necesario para poder continuar con nuestras instituciones. ¿No hay inconvenientes entonces como para atender a los afiliados? No, por supuesto que no. No, en lo absoluto. Al contrario, esas cirugías van a ir incrementándose a lo largo de estos meses de acuerdo a la cantidad de pacientes que vamos a ir atendiendo. Ingeniera, quiero agradecerle por haber estado con nosotros esta mañana. Que tenga un buen día. Gracias. Gracias, Javier. Gracias a la ingeniera Yulete Erazo, directora del Seguro Social aquí en la provincia del Guayas, la directora regional, sobre esta campaña o el plan de cirugías programadas que inició el 14 de febrero pero que se mantienen o a medida que va pasando el tiempo se va incrementando en ese sentido para que el afiliado tenga la oportunidad también de tener un servicio del Seguro Social que es lo que se busca los fines de semana. Son las 7 de la mañana, 17 minutos. Vamos a hacer la pausa y ya regresamos.